Poso, blanco, el centro, Valentini, quedó corto, ese viene Toto, va Poso, vino el centro, desvío, está, lo tuvo el rojo, lo tuvo Independiente, sí, pero claro, nadie, nadie lo puede creer que cerca que estuvo del segundo el equipo de Domínguez. Cansado y todo, Poso, ya se ha bajado sus medias y juega como en el Potero, recibió ese rechazo parcial de Valentini que le volvió a dar vida. Centro de Poso, llegada de Insaurralde y un cierre de Bolsen, está tremendo, al menos para incomodarlo a Insaurralde, ¿no? Porque creo que no llega ni a tocar la pelota, pero al menos incomoda Insaurralde, se discutía en dónde pega la pelota en Valentini.